¡Suscríbete al canal! Si te cansaste ya de mí, yo me marcharé Es imposible vivir aquí, siempre peleando Si te cansaste ya de mí, yo me marcharé Es imposible vivir aquí, siempre peleando Siempre discutiendo No seas tan celoso, nunca dudaste de mí Te juro que te amo, nunca te dejaré No seas tan celoso, nunca dudaste de mí Te juro que te amo, ya te dejaré Porque eres tan celoso Y sabes que te quiero, porque dudaste de mí Ay, Rosita, es que eres bonita Todo se mira, por eso soy celoso Porque te amo, chiquita Cariño mío, triste estoy, yo no comprendo Todavía podemos ser felices, eres muy celoso Cariño mío, triste estoy, yo no comprendo Déjame vivir aquí, siempre peleando Déjame vivir junto a ti Porque yo te quiero, porque yo te amo No seas tan celoso, nunca dudaste de mí Te juro que te amo, nunca dudaste de mí Te juro que te amo, nunca dudaste de mí Te juro que te quiero, nunca dudaste de mí Así, así vamos cantando Con la bendición de Dios Seguimos, seguimos, seguimos Con su vueltecita Ritmo y sabor, de los alegres, juveniles del sur ¡Papacito! Quisito, Ulises, Piduardo, Brandi, Romerito, Edwin, Choque, El Chito, todos Así, 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 así Llegó Pedrito, Choquehuanca y Luzmeri, Mamadi ¡Diez cajas de cerveza uniramente! Luz alegres tocando y Rosita cantando Luz alegres tocando y Rosita bailando ¡Pollera! ¡Así, así, 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 así ¡Rosita! ¡Alzame a tu pollerita! ¡Qué linda te ves! ¡La gana se baila de tomar! ¡Así! ¡Sirvete, sirvete, échale, échale, así! ¡Linecito! ¡Tu cariño, Rosita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!